Un avance de casi el 90% se lleva en la confección de uniformes escolares. Para esta ocasión, el gobierno de Sinaloa tiene un presupuesto de 280 millones de pesos de derrama. Es la novena edición que se hace de este programa. El secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, dijo que se van a hacer un millón de prendas para niños y niñas de todas las escuelas públicas del Estado. Recordó que el año pasado fueron poco más de 980 mil. Asimismo, este año se tendrá medio millón de paquetes de útiles escolares. Lizárraga Mercado hizo un llamado a los padres de familia a recoger los uniformes y los útiles escolares a partir del 12 de agosto, ya que se siguen registrando casos donde no se acuden por las prendas. Tan solo en el 2018 no se recogieron entre un 85 y 86%. Todos los padres de familia, el ahorro es muy importante, oscilan los 600 pesos que se ahorran ustedes por recoger sus uniformes a tiempo, en forma. Se trata de llegar de los primeros para poder también escoger tallas, etcétera, pero finalmente tenemos para todos. El titular de SEDECO dijo que habrá tallas suficientes. A través de la Secretaría de Innovación se cuenta con un sistema donde se da a conocer las tallas con mayor demanda. Y a través de CATSIM se está verificando la calidad de las prendas, que ahora contará con dos logotipos. Por un lado el escudo de Sinaloa y del otro el de puro Sinaloa. Se contará con 550 centros de canje de uniformes escolares y 250 de útiles. Los padres de familia pueden consultar páginas en internet. La página, la información para los padres de familia, aquí lo tenemos, es uniformesyútilesescolares.sinaloa.gom.mx y el call center 01800 227 3792. Informan para las noticias, edición de Margoturán, reporta Lupita Camacho.